Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! Segunda, ahora vivo es... ¡Marcí! ¡Ajá! ¿Ya como puede suspirar? ¡Okey! ¡El barbie es de jugar a las casas! Ok, tercera y última, tercera y última de las semifinales ¡Uah! 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 ¡Centera! ¡Ay! ¡Ya! ¡En la boleta! ¡Ay! ¡Ey! 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 Un punto, uno después de un 4-4 ¡Bien, bien! ¡Ey! ¡Bien, bien! A la docentrís ¡Últimas para el brazo! ¡Reemás! ¡Y se lo trauen! Ahora se te puede tirar esta venta, ¿eh? ¡Fuerte y andauro!